Hola, buenas tardes mis queridos amigos, oyentes de VOVM Radio y Televisión. Estamos en este evento increíble, aquí con una chiquilla maravillosa que viene de otro continente, que también le canta al Señor y ella se nos va a presentar y nos va a contar acerca de su vida y de sus actividades. ¿Cómo estás, hermosa Karina? Muy bien, muy contenta de estar aquí y bueno, como has dicho, soy cantante, cantautora. Me llamo Karina, vengo de Gibraltar, que hace frontera con España, entonces vivo entre dos culturas, británica y española. Y bueno, he estado lanzando música este año, voy con mi cuarto tema, se llama Innegociable. Hago música cristiana, me gusta plasmar mis vivencias y cómo mi fe me ayuda a procesar diferentes cosas que vivo. Vivo apasionada por mi fe y me gusta inspirar a los jóvenes a también experimentar las cosas que yo he experimentado. Qué linda. Karina, me estabas contando también qué vas a cantar mañana, ¿no? Bueno, invita a todos nuestros amigos para que vengan mañana para escucharte. Bueno, mañana estaré cantando en los Premios Águila. Va a ser un tiempo hermoso donde estaré presentando mi nuevo tema, Innegociable. Y un saludito para nuestros amigos de OVM Radio y Televisión, donde vas a sonar muchísimo y te vas a ver muchísimo. Pues mando un fuerte abrazo y un saludo a todos en OVM Radio. Que Dios os bendiga mucho. Gracias a ti, mi amor. Y bienvenida, bienvenida a América, bienvenida a Miami. Gracias.